por acercarse toda la peña a la gente de la grada estos incondicionales de adelante esa peña de András de justísima madre un placer tocar aquí muchas gracias a Fernando a la alcaldesa, a la gente que nos ha traído hoy aquí muchas gracias y muchos años, queremos estar aquí todos los años ya que lo pidáis cabrones lánzalo, nos vamos gente ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya, ya No sé, tronco, tronco acabará toda esta historia yo estoy en el banco del bar jugando un party, haciendo memoria daría lo que fuese por sacarte una sonrisa madre porque no te darí ese vivimos deprisa como si una persecución se tratase de cuatras policías luego nos gusta por el cero pero con todos los días business poros rimas a poros y borrachos puedo con todo fumando win ten a tres de las tris todos saben quién soy a vuestras situaciones me empleo a fondo por eso es fundo Madrid profundo cantarán de otro ¿Qué me vas a venir a contar? ¿Qué me vas a venir a contar? Rap for life Ey, ¿cómo es? Rap for life Ey, ¿cómo es? Rap for life Ey, no oigo na' Rap for life Rap for life Rap for life Ey, ¿cómo es? Rap for life Ey, ¿cómo es? Rap for life ¿Qué cómo es? Rap for life Rap for life ¿Por qué me tomas, hijo de puta? Yo soy real ¿Cómo es? Rap for life Ey, no oigo na' Rap for life ¿Qué le digo acá? Rap for life, rap for life, rap for life ¿Cómo es? Rap for life ¿Qué cómo es? Rap for life ¿Qué cómo es? Rap for life, rap for life